y impacto más allá de la noticia un poquito de gordura para llevar bien nuestra reunión en esa manera creo que vamos a llevar más tranquilo nuestra reunión así es señores y es que este cauce es por reclamo de ustedes yo estoy al frente de ustedes porque el pueblo ha reclamado el pueblo está buscando a estos señores yo para decirle señores que esta planta procesadora mineral no va a ir señores, ese me da a disposición señores y en segundo lugar, las temas ya saben de la comunidad también hemos decidido y tienen que cumplir la empresa hay un laboratorio de análisis en Buenavista Baja que recién llegamos a ver ese laboratorio también tiene 15 señores si o si por eso señores, el compromiso es todo con ustedes yo me he comprometido y estoy aquí al frente señores bueno pues decirles señores, hay más cosas que hacer ya nuestros representantes ya terminarán más señores, gracias por favor señores, felicitamos por esta mesa de diálogo que hemos establecido hoy y los felicito porque realmente esta es la forma como hemos y tenemos que tratar los problemas o las situaciones que se nos presenten en cualquier parte, en cualquier circunstancia de nuestras vidas voy a ser muy rápido porque no tengo sino pocos minutos pero voy a tratar de cumplir con contarles a ustedes una serie de aspectos en Cerro Colorado desde el año 2008 aproximadamente cuando hemos iniciado nuestras actividades en el sector minero en esa ocasión y cuando nosotros llegamos pues ustedes también son conocedores de las dificultades y los problemas que se presentaron y que gracias y afortunadamente a una gestión similar a esta logramos pulirla y lograr solucionar los problemas sociales que había allí en este cerro por el desarrollo de una minería que en ese momento era informal y que hoy afortunadamente todavía nos acompañan algunos en un buen proceso de formalización con el paso del tiempo hemos logrado la consecución de todas y cada una de las licencias que el gobierno, que el estado nos exige no nos voy a cansar mostrando de papel por papel porque no tiene sentido pero ya las diferentes autoridades tienen copia de cada uno de ellos con el fin de que hagan del conocimiento de la población que este desarrollo de esta minería está dentro de un proceso absolutamente legal, formal si vamos al fondo del tema de la planta esta mina es una mina en la cual pues desarrollamos la actividad muchos y en la cual bastantes de ustedes también afortunadamente logran desarrollar una actividad económica que les permite o nos permite a todos hacer una industria que en el país, en nuestro querido Perú es una industria de las más importantes como es la minería desde el principio de nuestras actividades siempre estamos conscientes de que la minería debe desarrollarse la minería debe ser limpia la minería debe ser un proceso productivo que cumpla con todos los estamentos que cumpla con todos los requerimientos que exige la ley tenemos que estar en función a un régimen que el estado peruano ha establecido mediante un TUPAC y todo ello repito, se ha cumplido la planta ¿por qué se pensó o se ha venido pensando en el tema de la planta? primero, es un proyecto en la mina no hay ninguna planta funcionando quiero por favor que esto quede absolutamente claro como proyecto lo hemos presentado a la Dirección Regional de Energía y Minas que es la entidad que nos rige a nosotros que es la entidad especialista en el tema y en ese sentido nosotros hemos cumplido con entregar todos y cada uno de los documentos un rápido descuento a partir de que nosotros como empresa hacemos las solicitudes la Dirección Regional de Energía y Minas dentro de los procedimientos que se tienen que llevar adelante exige que se desarrollen dos talleres que son informativos y una audiencia pública en la cual participamos todos en terapia disposición para que lo hagan se hizo entonces invitaciones a los directivos de la comunidad a las directivos, a las personas que regulan el tema del agua restos arqueológicos, comunidad en general en fin, todas las personas y las autoridades que en un momento dado tienen que estar en este tipo de eventos con el fin de atender los talleres y posteriormente la audiencia pública seguido se hace un estudio de impacto ambiental esto no pasa por establecer una planta sin que se haga un estudio respectivo con el impacto negativo que pudiese tener como todo en la vida, hay impactos que son positivos y otros impactos que son negativos en fin, se ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos y se ha hecho, obviamente, en esto ha participado todas las autoridades porque el gobierno por intermedio del ministerio cumplió con entregar y mandar todas las invitaciones el desarrollo de esas reuniones pasa por el levantamiento de unas actas están las firmas de las personas y además de eso también se desarrolla una serie de preguntas porque lo que se busca en esos talleres es que las personas intervengan y pregunten sobre los posibles problemas que esto pueda tener después de que se termina estas etapas entonces viene el estudio de impacto ambiental que pasa primero por unos términos de referencia los términos de referencia es como un aspecto preliminar que se tiene que cumplir por parte de la empresa se cumple, se entrega el ministerio obviamente hace una serie de observaciones que no son pocas, son bastantes y que las empresas tenemos que levantar dentro de las recomendaciones también el gobierno nos exige que nosotros divulguemos divulguemos lo que estamos haciendo le contemos a la población en el cerro la zona de influencia directa que tenemos es Manchuí porque es la población más cerca entonces a la población más cerca nosotros estamos obligados a entregarles toda la información y de contarles cómo es que va a funcionar con el fin de que la planta la futura planta o el proyecto de la planta de Llamo como querramos pueda ir obviamente es un tema que pasa por un consenso general no es una disposición no es que yo quiera irle a instalarla porque si la población si la comunidad en un momento dado por alguna circunstancia encuentra razones que no justifiquen la instalación de la planta definitivamente la planta no puede ir entonces nosotros hemos cumplido con todo ello yo quiero que ustedes tengan 30 segundos señor perdón 30 segundos para que por mí quiero que les quede claro frente a la planta como primer punto que la planta hemos hecho todo lo necesario y hemos cumplido con todos los requisitos de ley le hemos comentado y hemos hecho las reuniones con todas las autoridades de acá de la comunidad y en ese sentido con la documentación de esta capa para que usted la revise gracias muchísimas gracias esto que ustedes merecen soy el alcalde de la provincia de Calma quien representa a todo el pueblo también de la ciudad o del caserío de Huanchuy primero usted ha dicho algo que tal vez la población no la conozca porque no tenemos la documentación a la mano ha dicho ha cumplido con todo lo que pide o que le exige para tener un estudio de impacto ambiental que se leía que la dirección regional de Energía y Minas que en la ley de Ancash le otorga el permiso de vida yo le pregunto si es que usted en las charlas que ha dado o capacitaciones ha encontrado esta cantidad de gente un día que no ha hecho por favor uno dos le pregunto y usted lo ha dicho que nosotros para que puedan instalar una planta dentro del Cerro Colorado que se encuentra a 5 kilómetros de Huanchuve y que va a afectar a la población de agricultura le pregunto si es que tenemos que tener primero el permiso una licencia social la sociedad ustedes son los que tienen que autorizar usted lo sabe señor Cárdenas que tiene que ser así si es que no tenemos una licencia social lamentablemente esa planta no puede ser instalada que se realiza a nivel nacional y que sea una de las primeras que genera ingresos a los distintos pueblos de Perú pero Casma básicamente Casma es una provincia agroexportadora Casma tiene para su conocimiento Casma vive en la agricultura el año 2015 era más como estadística aproximadamente 7000 hectáreas de diversos productos entre mango palta uva y todo espárragos todo lo que poseemos solamente Casma ha movido más de 280 millones de soles en 2015 de eso vivimos los canneños yo lo entiendo usted viene extrayendo su material en bruto que lo está procesando en otro lugar creo que la población está en contra de eso pero la instalación de la planta pasa por procesos que tenemos que nosotros respetar y Calma se tiene que respetar porque Calma vive de la agricultura así que todos creo que estamos de acuerdo en eso hoy se tiene que respetar el sentir de cada uno de los hermanos banchuinos sobre todo y de los canneños acá yo creo no creo equivocarme y si le pido al Adrién porque si no me equivoco haya una aprobación por la instalación de su plan pero se han saltado algunos documentos algunos procesos que tenemos que revisar para eso está nuestra defensa del pueblo acá si le he llamado para que ellos puedan revisar si en casa existe no lo sé si en casa existe pero si le digo he traído también dos técnicos ingenieros de ambiente para que puedan exponer la parte técnica pero si le digo que para que ustedes puedan hacer una planta de proceso necesitan de agua al tener agua van a tener que extraer el subsuelo y eso también va a perjudicar a los agricultores porque va a mermar la cantidad de agua que ustedes requieren son pequeños productores mineros tienen hasta 350 toneladas para producir por día y eso requiere de tres regaderas de agua por segundo para poder lavarse mineral eso lo han dicho técnicamente lo tenemos y así es que nosotros considero yo que estamos en acuerdo todos de que no haya una planta de instalación de proceso acá en Monchul gracias las autoridades que nos acompañan esta hora de la tarde creo que en nuestro distrito en el año 2009 de conocimiento de todos nosotros ZL intentó instalar una planta de lavadero de oro en nuestra jurisdicción ahora la minera Santa Fe desde el año 2010 casi el boom de oro que se ha desatado en nuestro distrito ha estado de manera extractiva y creo que todo en Titos la comunidad participa y está de acuerdo pero el lavadero o una planta para procesar yo creo que la población de Buenavista especialmente la comunidad señor amigo de Santa Fe creo que ha saltado la valla como dijo nuestro colega de la provincia de Casca el alcalde yo estoy acá a respaldar a la agricultura a la exportación y lavadero que se lleve a otro sitio esta es nuestra posición con nuestra primera autoridad muchas gracias de la dirección de la dirección regional de energía y minas de la región Angas tengo acompañada también con una ingeniera ambientalista la ingeniera Emma León bueno la he escuchado y bastante preocupado por las opiniones que dan acá si bien es cierto vamos a hablar directamente de las autorizaciones que tiene la empresa si ellos tienen una resolución directoral de 064 del 2006 del 2016 aprobando el estudio de impacto ambiental semi-determinado al hacer este instrumento de gestión ambiental se supone que ha cumplido con todos los requerimientos para que se quede este instrumento de gestión ambiental tal como lo ha indicado el señor Cárdenas es cierto en aquella oportunidad seguro que ha habido talleres bueno yo veo que cuando se les consultó no abierta y les dice no pero es el señor debe tener pruebas y los debe sustentar nosotros nos hemos enterado de este problema recién esta semana y hemos tenido conocimiento por medio de la comunicación de la doctora de la Secretaría del Pueblo y teníamos que haber revisado todos los actuados de esta compañía incluso para podernos digamos opinar recientemente cómo anda esta planta nosotros teníamos que visitar en el campo cómo está esta planta esta planta ya está autorizada para una siguiente etapa ahorita si bien es cierto tiene el estudio de impacto ambiental viene la segunda la otra etapa que viene la de los avisos que van a tener que publicar necesariamente para poner las coordenadas donde va hasta la planta tiene que haber una etapa de evaluación una etapa de oposición y una etapa de aprobación del expediente técnico para ser digamos aprobada la construcción finalmente luego de esa etapa viene la etapa de la concesión de beneficios o sea ellos están todavía en una primera etapa la verdad que nosotros si no hemos ido a la planta tendríamos que estar allá verificar cómo está para tener una opinión real de cómo está la construcción y cómo va el cumplimiento de los instrumentos de gestión es bien cierto que la la red y el CDN es un promotor de todo lo que es las inversiones privadas pero todos los procesos que se tengan que aplicar en la minería tienen que ser unos procesos limpios amigables y completamente digamos de acuerdo sin afectar el medio eso significa que si esta planta tiene los procesos o la de los procesos que ellos han demostrado y si no tiene invertimientos hacia afuera probablemente digamos no estén contaminando es para empezar una cosa ahora lo que hay que hacer es revisar nosotros tenemos que enterarnos quién cómo es esto porque las autorizaciones se han debido se han dado en hace ya varios dos o tres años entonces eso es lo que podría yo comentarles nosotros vamos a revisar todos los santuados de esta empresa y darle una opinión a la reportar a la decisión y al pueblo les voy a agradecer muchísimas gracias sobre la creación de la planta estamos tomando este punto en la inquietud de la población que nos nos interroga lo pide y al presidente y al presidente de la comunidad venían a preguntarnos de cómo así se han llevado a gestionar y realizar esa planta entonces para ello se levantó el pueblo y ha sido reclamo y un rechazo pero para ello debemos de que las cosas se deben realizar con calidad y yo le pregunto al señor de Jalón Cárdenas personalmente ¿cuántas audiencias usted ha realizado con la población? porque tres ok realizaron tres audiencias pero de las cuales revisando las hojas de las audiencias estamos viendo que convocan para un tema específico pero al momento de realizarse empiezan a cambiar con otro tema que es la presentación del estudio de impacto ambiental en esa exposición es comentario de algunos moradores y algunos comuneros donde se hizo la audiencia pública pero la población le rechazó la audiencia pública porque le estaba exponiendo el tema sobre la creación de la plata entonces algunos fueron sorprendidos cuando ingresaron a la audiencia en el ingreso hubo una mesa ellos manifiestan eso de que ingresan hay una mesa y le dicen por favor en una hoja blanca en vos firmenme acá la asistencia entonces firma la asistencia ingresan en la audiencia realizada empiezan a rechazar lo que estaban exponiendo en ese tema de la planta entonces tenemos datos de esas personas que firman y ponen de ley pero hay gente que si en un pequeño grupo serán no creo que sean más de 10 comuneros población habrá otros tantos y hay personas que de Cusco hay gente de Lima de Chicote que no tiene nada que ver aquí en este valle firman esa audiencia entonces yo le digo a usted ¿le parece correcto que se llevó a cabo esa audiencia? ahora en otras audiencias han firmado 8 o 10 personas es suficiente que con esa firma de 8 o 10 personas o 15 que sea es suficiente para poder aprobar una audiencia pública yo le preguntaría al cáncer y quiero que él mismo se manifieste y sustente lo que estoy preguntándole y si no es cierto que muestre con documentos y ahora yo quisiera que esas personas que filmaron se presenten y expongan ¿cómo así? y ¿por qué filmaron? ¿sabían lo que filmaron? ¿sabían lo que filmaron? otra pregunta que quiero hacer acá señor Jaron sí, sí se va a tener los nombres se tienen las hojas y tiene el nombre y tiene la firma y se va a tener que identificar esas personas quiénes son para poder aclarar esas cosas otro la otra pregunta que les quiero hacer al señor Jaron es esto ¿quién autorizó el uso de la parte superficial? ¿fue la municipalidad digital de Buenavista? ¿fue la comunidad? ¿o quién fue el que le autorizó el uso de la parte superficial? y vamos a ver a quién le pertenece ese terreno entonces esa pregunta se la va a dar al señor Jaron a ver si nos puede explicar acá la población son inquietudes que ellos me lo han hecho a mí y esa inquietud se la tengo a ustedes si yo estoy acá me debo a la población a mí la población exige y yo ahora estoy dando el parte para que usted pueda exponer y decir a la población aclarar para no estar en duda ¿ok? gracias la invitación la hace la dirección regional de energía y minas y oficia a las diferentes autoridades para que asistan en ese tipo de reuniones obviamente no se establece cantidad mínima o máxima de personas que tengan que asistir así de embargo para resolverle a usted la inquietud siempre se firma una relación de asistencia y no son 10 ni 8 personas ni 15 sino aquí yo le paso una lista donde han asistido cerca de 55 personas de lo cual está el acta y es un documento si ustedes quieren hablar porque firmaron yo con mucho gusto se los voy a dejar para que ustedes intaguen cuál fue el contenido de la agenda y el contenido de esos talleres hay una sesión de preguntas y cada persona llena las preguntas en esas preguntas se las hacen obviamente al departamento técnico de la dirección regional y obviamente también a la empresa eso entonces se cumplió y la ADN cumplió con enviar las invitaciones respectivas y las personas que asistieron son de la zona de influencia donde estamos en este momento entonces no son pocas personas es cierto que los talleres los iniciales a veces tienen muy pocas pero pues obviamente se cumple con lanzar la invitación esa invitación siempre se hace por vía del presidente de la comunidad de Huanchuy siempre siempre ok bueno en cuanto en cuanto al tema de la autorización del del territorio superficial la planta en la prohibición está en un denuncio que está detrás de esto que se llama Alfonso 2G eso da contra la palpa de la parte de atrás bien hacia la parte de atrás así se llama Alfonso 2G ¿quién dio la autorización? ese es un terreno eriazo el terreno superficial ha sido seguido por parte del estado peruano provisionalmente a la empresa porque eso no tiene dueño eso pertenece al estado peruano esto le responde la pregunta sobre el terreno superficial para los planes me repite ¿cuál es la pregunta? ¿sobre el mismo autor? sí sobre las audiencias de uno de dos ¿cuántas asistieron? ¿cuántas asistieron? ¿cuántas asistieron? ¿cuántas asistieron? a ver vamos a ver ahora de las audiencias me pregunta el señor ¿cuántas personas asistieron? ¿a quién autoriza? yo les voy a dejar los documentos para que ustedes los firmen aquí a quienes les mandaron las invitaciones les mandaron al director bueno del director a el ingeniero Antonio Sebastián del área técnica ambiental le envían al presidente de las rondas campesinas en ese momento Domingo Jiménez Acero le mandan a Ricardo Moreno Ramírez Asunción Quillo Valdés agente municipal a Percy Quispe que es el presidente de los artesanales a ver a Jaime Salinas también que era Jaime Salinas y a Jorge Simeón que era el presidente en ese momento se le envía a representantes a un señor Antonio Mejía que es un representante de acá en la localidad a un señor Lorenzo Uctamarca que es representante también de acá a un señor Rojas que es coordinador de rondas campesinas y todos han firmado acá en las facultades de eso no solamente quedan las actas sino que aquí quedan las firmas registradas con huella de las personas entonces no podemos decir que aquí se vino a sorprender a nadie porque se habló claro y esa agenda fue manejada por la dirección regional del ingeniero los talleres si efectivamente la invitación fue atendida en una por cerca de 14 personas y aquí están sus firmas no me voy a poner a leer uno por uno pero básicamente son las mismas personas que les estamos mencionando aquí está ya ustedes van a darse cuenta entonces esas reuniones conclusión todas han pasado por una invitación formal a nadie se sorprendió se contó las cosas como eran lo que me parece que yo considero que no ha habido es una difusión adecuada por parte de las personas que asistieron tratándose de las autoridades pero por si acaso yo creo que no debe haber ningún tipo de preocupación porque el proceso de aprobación hasta ahora no está esa planta todavía no está aprobada nadie la ha aprobado el ministerio está en proceso de evaluación no trata de sorprender a la población no han tratado de sorprender a la población con lo que con las capacitaciones o charlas que ellos han solicitado yo pregunto y he preguntado y me han respondido que existe en la comunidad de Huanchuy aproximadamente doscientos ochenta comuneros ¿correcto? así es señores de la D les pregunto requisitos básicos e indispensables para poder cumplir el estudio de impacto ambiental los dos tercios de la comunidad tienen que estar de acuerdo más uno para después cumplir lo que me dijo señor de la D ¿es decirlo? el señor el señor Carlos dice ya ha habido 14 personas 11 personas 50 personas estamos hablando de 186 a más personas que tienen que haber aprobado acá creo que la reunión no se puede no se tiene que explayar más acá es una muestra para muestra un montón señores de que la población no está de acuerdo con la planta la población quiere que se respete en el futuro así es que yo creo que si usted dice que no nos ha sorprendido a los hermanos de Guanchul yo creo que todos están acá en contra así es que señores de la D señoras de defensor del pueblo tenemos que abrir esta reunión tenemos que abrirla acá hemos venido lo claro ¿va o no va a la planta? entonces señores yo si le digo que por favor por favor por favor a ver señores yo tengo la compuesta de casos se ha dicho que ustedes iban a participar de manera presencial en un momento determinado si por favor hay que contestado que es un terreno de liazo si es que es un terreno de liazo señores pertenece a la municipalidad distrital de Buenavista ¿y por qué el señor el expediente de Energía y Minas presenta un convenio celebrado con la comunidad de Quillo? y aquí está él ha firmado un convenio con la comunidad de Quillo por el uso superficiales de terreno y aquí señor se le cae la mentira porque este es un documento que usted mismo ha presentado el expediente ¿qué tiene que decir a eso señor? le respondo de mi vez muchas gracias por favor yo les voy a agradecer que me trata de mentiroso yo estoy con toda la verdad aquí acá en la comunidad de Quillo en la comunidad de Quillo tenemos un denuncio minero que llama Minera Fortune Mining Alfonso 2 perdón Minera esta es Fortune Mining María Belén JV05 el permiso que tiene por parte de la comunidad de Quillo es ese denuncio no este denuncio estamos hablando de la planta señor la planta la planta es la que está ubicada en un sector que pertenece al estado la planta no estamos hablando de la misma gracias señor nosotros mi persona y los amigos ingenieros ambientales de la municipalidad de Casma hemos hecho hemos marcado las coordenadas donde usted participa en este convenio y es donde está situada esta planta o sea no es que uno con razón le dice mentiroso porque y ahorita nos vuelve a encantar nosotros hemos puesto la coordenada y es el tema del terreno superficial yo tengo en mi poder un documento con los cuadros de todos los datos técnicos esta es una investigación que hace la dirección de patrimonio estatal hay un acta de entrega y recepción que se las voy a dejar eso no es que pertenezca como el señor indica a esa municipalidad sino que se hacen una revisión ellos en catastro hacen una revisión con las coordenadas la superintendencia nacional de bienes estatales después de que verifica viene en situ es que saca esta acta de entrega de recepción esta acta que es una recepción del terreno que lo hacen provisionalmente hasta tanto respondan algunas otras personas o entidades o alcaldías que de pronto crean tener hay un montón de irregularidades aquí en la documentación que empieza la empresa Santa Fe para averviar las cosas yo creo que vamos a ir a la consulta acá con el señor Jaron que nos diga que se comprometa entre el pueblo la plata va o no va o en todo caso en todo caso se va a tener que ir a la PCM a ver miren vamos a hacer esto más corto yo creo a ver señores primero que todo quiero no dejar de recordarles que ustedes son como comunidad son muy amigos de nosotros y le digo de verdad porque yo siempre he manejado las cosas con ustedes directamente en los mejores términos y esta reunión cuando abrí mi intervención dije que los felicitaba porque esta es la forma de establecer un diálogo directo para poder saber las cosas yo solicito primero que en todo caso independiente de la decisión que ahorita se las voy a decir yo solicito a las autoridades que se haga una revisión técnica de todo el procedimiento de la ley primero 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 segundo 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 independiente de los resultados independiente de los resultados que arroje todo el análisis porque no podemos quedar simplemente como algunos se paran acá como mentirosos o gente que queremos sorprender o personas o empresas que quieren venir aquí a imponer situaciones eso no quiero que ocurra en todo caso ustedes van a tener que saber en su momento la realidad si esta planta iba o no iba a efectuar daño ambiental eso lo van a saber pero eso lo vamos a revisar en ese sentido en ese sentido a ver a ver el derecho el derecho que nosotros tenemos como empresa lo hemos adquirido basado en un trabajo técnicamente bien hecho hemos hecho nuestros estudios de impacto ambiental y todo está bien hecho desafortunadamente cuando se trata de reuniones las invitaciones están pero no la gente no acude conclusión yo como gerente general de la empresa decido que la planta no va bravo del señor Harold dice que nos ha apoyado acá en que forma que ha regalado pegabombos en el colegio inicial en el colegio de primaria y cuantos se ha sustentado en sus subversivos ocho mil soles nueve mil soles con esos panetóncitos de cien gramos eso no es justo aquí hay boletas falsas que son sin firma sin nada la verdad no se sabe si aquel le dio no se le dio hay algunas que están con firmas y con nombres eso se puede sustentar cuando yo le pedí esa reunión que tuvimos de la autoridad yo le dije que me sustente con nombre y apellido a quien se le dio ese dinero pero en forma voluntaria le presentó documentos que algunos no tienen justificación como se puede informar en una asamblea de sus boletas que no tiene firma ni nombre a quien se le dio ustedes señores pobladores pueden permitir hacer validez de sus boletas algunos si pero algunos no gracias el señor Jaro que la ha pagado hasta el año 14 pero sin embargo yo tengo acá la boleta que solamente se pagó hasta el 8 de febrero de 2014 si el señor Jaro tiene boletas del febrero del 2014 adelante a quien le pagó esa es mi pregunta y ahora el 2015 dice el señor Jaro que yo me abstuve señor Jaro con el respeto que usted se merece y el respeto que le merezco yo ninguno de la minera Santa Fe se acercó a esta oficina a hablar conmigo la única vez que yo conversé con usted fue por un contigo que tenía los ronderos y que le pidieron un acta que ahí lo conocí usted quedó envenida a esta oficina yo a esta oficina venía todos los días pero usted jamás pero sin embargo se está jactando diciendo que yo me abstuve en ningún momento y además yo digo presidenta en la asamblea no en como se llama no es que no quería yo recibir usted jamás ha conversado conmigo señor Jaro por eso hay que respetar a así no va ahora señores 911 trailers 2015 2016 2017 y de 2018 ha quedado pendiente todavía debemos sacar el cambio en cual en cual de los 439 trailers ya lo tenemos arreglado y de ese monto lo hemos descontado que le dio al señor Jaime Chávez 67 mil 806 soles descontando eso queda 178 mil y ahora queda pendiente 472 trailers según él está en almacén eso cuando va a pagar eso es lo que queremos señor la cifra exacta por favor señor la cifra exacta que se debe que pone la comunidad 178 mil exactos cuántos 178 es solamente 439 trailers y los 472 está por sacar la cuenta sume todo sume todo para el monto exacto el monto exacto en todo caso lo que se debe hasta este momento y este valor es el resultado de los camiones que han salido con mineral económicamente para procesos los otros valores son los que están en depósito que pasaron frota que era pero están en depósito eso no se puede llevar porque es una general que no paga para llevar este valor de 178 mil 473 es el que yo le había pedido mediante oficio que aquí está el oficio también le había solicitado que en la asamblea por favor lo pudiéramos pagar en unas yo hablé de 7 cuotas para negociar con ustedes eso fue lo que les dije teniendo en cuenta la situación del año pasado por el invierno tuvimos muchos problemas financieros eso yo no le voy a ver yo creo otra vez don Oscar aclaremos las cosas por favor por favor para que puedan escuchar para que puedan escuchar nos reunimos nos reunimos con la junta directiva y se le mostró unos certificados de un material que está guardado aquí abajo y está guardado porque es un material que no no tiene valor comercial simplemente para un Warren que estamos manejando con una identidad y ellos lo saben y los invité para que lo fueran a ver y todavía están invitados para que lo vayan a ver el material que salió para la planta es ese valor que damos de 178.473 y que es el que estaba pendiente por dividir con ustedes para ver si me lo diferían en unas 7 cuotas que yo propuse eso es el valor perfecto señor Oscar Gualeche en todo caso para que le final ahora sí escuchamos opiniones de los dirigentes representantes de esta de esta comunidad en este momento si el señor presidente vuelve y suma algo que no tiene que sumar no tendría sentido y lo único que no va a permitir es que la gente entienda bien las cifras las cifras a pagar es el valor de 178 mil es eso más 70 mil 69 mil 300 es que se pagaron hace poco al del ejercicio del 2017 entonces yo le pido el favor que con toda objetividad con el fin de no confundir la gente porque ya lo revisamos ahora si no siguen invitados para que vayan y miren ¿no? y pegamos en cuanto a en cuanto a a ver en cuanto a la propuesta de pago todo lo que estaba por revisar en la asamblea general él lo iba a proponer basado en mi solicitud era si ese pago lo repartíamos en las 7 cotas eso era todo lo que estaba pendiente en este momento si el señor presidente vuelve a sumar algo que no tiene que sumar no tendría sentido y lo único que no va a permitir es que la gente entienda bien las cifras las cifras a pagar es el valor de 178 mil es eso más 70 mil 69 mil 3006 que se pagaron hace poco al del ejercicio del 2017 entonces yo le pido el favor que con toda objetividad con el fin de no confundir la gente porque ya lo revisamos ahora si no siguen invitados para que vayan y miren ¿no? y pegamos en cuanto a en cuanto a a ver en cuanto a la propuesta de pago todo lo que estaba por revisar en la asamblea general él lo iba a proponer basado en mi solicitud era si ese pago lo repartíamos en las 7 cotas eso era todo lo que estaba pendiente la cuestión pasa la cuestión pasa porque ese cubro desafortunadamente frente a no había quien recibiera la plata se acumuló la persona que vino a hablar no fui yo la persona que vino a hablar con el presidente del cubro fue el administrador de la empresa ahora yo hice una propuesta que se está haciendo para poder despagar su plata que al fin de cuentas ahí está un proceso que es de chancado que nos entra en miniatura para poder determinar las leyes que arroja este cerro porque aquí no hay condiciones por la tierra y no hay condiciones por muchos aspectos garantías que yo les doy una ahí no hay y se los voy a entregar aprovecho la oportunidad señor alcalde ya que usted está aquí como autoridad del sector donde le voy a entregar todos los estudios de lo que se hizo del monitoreo del aire del suelo de todas las cuestiones y se demuestra claramente que eso no es así al punto que la fiscalía archivó el proceso y mirenlo bien lo archivó porque no prestaba ningún mérito porque la denuncia que se colocó fue sin ningún fundamento y una denuncia que obviamente no dejó de ser de alguien que le dio por abrir la boca pero así de embargo como empresa cumplimos con entregar todas las las datas necesarias y todos los documentos que permitieran continuar ¿qué pasó? ahorita mismo estamos en un tema administrativo porque precisamente a raíz de eso la alcaldía procedió a suspender la licencia y obviamente estamos como todo proceso administrativo sin embargo adelante para que se vean las reconsideraciones y los temas que siguen en estos casos teniendo en cuenta pues obviamente todos los datos que les estoy diciendo ese laboratorio nosotros incluso aquí hay mineros que lo utilizamos y lo utilizan para poder sacar las leyes los valores que tienen allí pero ahí no hay ningún problema ninguna contabilización y mejor aún ahí no hay ningún proceso como la gente indica ni se anulaciones ni los cubos ni cosas parecidas eso no es cierto por eso yo les solicito por último una comisión que vayan y revisen el tema y de la propia comunidad y de la vida en la vista vayan, chequean y se dan cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto y juntos seguimos para adelante gracias ya ya vamos a ver